¡Olimpia Mercuri mató a mi papá! ¡A Luis Felipe Villanueva! ¡Tu mamá, Orestes, es una asesina! Eso es mentira, Valentina. Mi madre no tuvo nada que ver con la muerte de mi tío Luis Felipe. Eso fue un accidente. ¡No fue ningún accidente, Orestes! Mi papá no se cayó por la ventana. ¡Tu mamá lo empujó! No, no, nada de eso. Luis Felipe estaba muy borracho. Se asomó al balcón, perdió el equilibrio y se cayó. ¡Eso fue lo que pasó! ¡Eso fue lo que tu mamá le hizo creer a todo el mundo! ¡Pero tu madre agarró una botella de licor! ¡Y lo ruego por todo el estudio para que todo el mundo creyera que es mi papá! ¡Que mi papito borracho se había caído por la ventana! ¡Pero eso no fue así! ¡Tu mamá lo empujó! ¿Y qué motivo tendría ella para hacerlo así, Valentina, por favor? Él había descubierto su pasado y estaba a punto de desenmácarar. Valentina, ¿de dónde sacas esta historia? ¿De dónde? Una persona que estaba allí. Lo vio. ¿Quién? ¿Quién es? Quiero saber quién es. Que me lo diga en la cara. Lo siento, pero prometí no revelar su nombre. Esto tiene que ser una infamia. ¡Una infamia! Lloré. Te prometo que... que te voy a demostrar que tu madre no es más que un asesino. ¡Hasta ke mira! ¡Hasta lá! ¡Hasta la esmigna! ¡Trata tuación! Gracias.